Entonces, cuando ella te llama, las primeras veces desde su número, me imagino que de otro número quizá, vos le contestás. ¿Y qué conversación se tiene en ese momento? En ese momento ella me pedía ayuda para sus parejas. Entonces, si estaba dentro de la medicina, yo respondía. No, trataré esto de lo que... ¿Y no te buscaba más conversación más que eso? Totalmente, totalmente. Entonces, le dice bien, que no sé qué. ¿Cómo está? Conmigo. ¿Qué haces? O sea, intentaba alargar la charla. Y yo era puntual. Sí, no, corrección, sí, así, así. Listo. Ok. Y cuando comenzaba a pasarse a otro plano, como cómo estás, qué comiste hoy, cómo hacías para exportar. No respondía. Y al día siguiente que teníamos clase, de todos, igual, Renata, esto no puede pasar. Esto es para vos y para todos. Ok. No, no, no podemos, y ahí fue que, o sea, marqué súper clara la gancha de que no podemos ser amigos, porque soy su profesor. Puedo ser joven, sí. Porque eso te estoy hablando de hace seis años. Eso es una pregunta, ¿hace cuánto comienza estos seis años? 2018. ¿2018? Más, más. No, 2019. 2019. ¿Y continúa hasta el día de hoy? Y continúa. Ok, estamos hablando de que este video se está filmando en el 2024. Tener un acosador durante tanto tiempo ya no es gracioso. Si bien aquí nos cagamos de risa y hacemos la burla, en el día a día ya es molesto, me imagino. Sí, sí, sí. Ya es coge niveles de tu salud mental, ya es coge con tu tranquilidad. Claro, claro. Y bueno, y volviendo, ya cuando te preguntaba esas cosas, vos le cortabas o de última no respondía, al día siguiente en clase le decías, por favor, básicamente no mulete, y ella me imagino que se lo pasaba por donde sea y volvía a hacer exactamente lo mismo al día siguiente o al día. Exactamente lo mismo, todos los días, veníamos clases, me hacía fotos, me hacía fotos, entonces llegó una situación en la que ya para mí no era sostenida. Hablo atrás con mi, ah, jefa de carrera. Jefa de carrera. Hablo con mi jefa de carrera y le digo, mira, esta situación en la que yo le puse, ah, hasta incluso presento un informe. Claro. Ya, un informe prescrito a la institución donde decía, mire, la situación está pasando, aquí están los screens, ¿no? De todo el chat y yo siento que tiene una situación de acoso en la cual yo no quiero ver mi arrebatación marcada. Claro. Ya presenté un informe y digo, bueno, si, porque literalmente en la seguida, se cagaba en lo que pasaba y seguía. Con el informe y todo, se cagó. Entonces yo al mes del informe seguía tras la situación y yo le digo, bueno, voy a dejar de dar clases al grupo, porque estaba en mi, en que se iba a dar clases más. Entonces ya dejé de dar clases en ese grupo y fue peor, porque yo tenía otros grupos, tenía otros horarios y la chica se paraba todos los días donde yo pasaba las clases, si no fuera, le preguntaba a todo el mundo conmí, si me conocía, si no, cuando yo acordaba de mi celular por la ventana, porque las alternas son antes, ha sido una foto, una video.